Deja de llorar Loja está el perro, Bumbaquilas, Bumbaquilas 3, 2, 1, 3, 4 Lobo solitario, pero más tranquilo Vivo entre fracasos, no me siento jodido Sin un rumbo fijo y la bendición de Dios Vivo freestyleando mi destino el día de hoy Desde temprano, trabajando en lo mío Aplastando los gusanos que interfieran mi camino, amén Mamá nunca perdió la fe, yo tampoco lo haré en esta guerra constante Vida suicida, lírica es el diamante Aunque yo siga en ruina, brindo por lo que es arte Vivir de esquina a esquina, rapeando para expresarme Algunos lo entienden bien, otros que se le va a hacer A tú no están las suyas y que no venga a joder Quiero enloquecer, haciendo más rap que ayer Aquí junto a mis comis ya nos conocen bien Ya nos conocen bien Esfuerzo más mis huevos, igual la triunfo equivale Empieza otra session, empezó otro destrabe Otra rola ya sale con otro de mis panales Si no apoyas me vale, normal que no te agrade Lo que, ja, de mi maldita boca sale No hago rap para agradarte, tampoco para agrandarme Hago rap pa' divertirme, pa' aliviarme, pa' sanarte Si gracias al hip-hop me ama el diablo, yo no pude darle Aunque, ja, sé que una mierda de importarte lo que un loco como yo Homie, llegué a pasarle Mami, yo quise amarte y terminé Es por odiarte y a mi amor a otra bitch y homie Yo no pienso darle de la rabia y el rencor Debo alejarme Lo que piensan de mí por los huevos he de pasarme Buena vibra para ti y para el que quiere joderme Si están pendientes de mí es porque algo debe dolerles Somos guerreros, un cortavoz de los que ya se fueron Liricista con el alma, un micrófono y un lapicero Sin un pero, con entregas sobre pistas que trajeron desde fuera Con la esperanza de que no durmieron Despertar, amante de la poesía, con el rap De tardes inspiradas junto con música jazz Un saxo con un sample, siendo arte sideral Conectando las estrellas en un vuelo estelar Entre caminos de gloria con fracasos bajamos Nos vemos al espejo y el reflejo lo ignoramos Los defectos que tenemos con excusas la tapamos En vez de meterle huevos y no solo lo ignoramos Y no solo lo ignoramos En vez de meterle huevos y no solo lo ignoramos Y no solo lo ignoramos En vez de meterle huevos y no solo lo ignoramos Bueno sachos y sabores y clamando del día de hoy Boom, bath, killous! Comenzó el descontroles B&B, LDK, sabemos que tenemos nuestro swing Desde Loja City, desde el sur, demostrando estar en el trip Joderme, swing the street, pero somos los locos de mente Que siempre rimamos, rolamo en el trip, debemos seguir, debemos seguir Vamos a morir y tal vez en prueba tendrás que partir Otro mundo incierto, es cierto, lo acepto, lo decir Lo siento al tiempo, triste sentimiento, herido de alma Y preso de cuerpo en esta vida, todo es pasajero, hey Vendrán días mejores y mejores días de aquellos Donde hay un balance de los sátires y lo bello Trajida y comedia en las calles de mi ciudad, desde el sur Hasta el ataúd y hasta el más allá Intencionalmente me divierte, ver a tantos por las redes Viviendo una vida, la cual no tienen, carecen aparentemente De alma y mente, mientras río, miro como todo va a superstición Les importa amar los números, llamar la atención Sus ojos húmedos, si no complacen tal petición Les encanta ser víctimas, esclavos de la sumisión Sumisión, números frívolos, aumentar y el vacío de sus mentes Ah, ya, pa' cuando será y el vacío de sus mentes Pa' cuando será, cuando será que podrán ver Más allá, dinero por seguridad, no suplente de felicidad Y más, sin dudar me ha dado rap, psicólogo En momentos de desfogar el arte fundamento En mi manera de pensar, en ir más allá de los que solo saben criticar Hoy es día de arte vivo, natural y el agresivo Bienvenido a mi mundo clásico Donde tu realidad se vuelve tráfico Más allá de lo artístico, más allá de lo magnífico Estilos únicos, lloras de músicos Estilos auténticos, con dones tácticos La envidia y la hipocresía, me quieren tener de reo Pero tú barme jamás, porque yo soy un guerrero 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 Chi, chi, loja, en la casa, loco Bumba, aquí las artes vivas Vente de visita por acá, la cuna de artistas, loco La que la rompemos, las mismas caras de siempre La H&M representa, gracias, Bumba Loja en la casa, loco, ¿cómo se dice? Loja en la casa, chía Saludos, guía Deja de llorar La H&M La H&M La H&M Gracias por ver el video.